La artista de Mujer y Pajaros es Juan Miro. Juan Miro pintó la Mujer y Pajaros en 1983. La obra es no sencilla, es muy misteriosa. La obra tiene muchos diferentes colores. Azul, rojo, negro, amarelo y un color de el humo. La parte de delante es un oscuro azul. Las figuras en la obra es único, apelado y círculos. Me gusta la obra porque es no sencilla. Las líneas es torcido. No me gusta la parte sobre. La parte es muy sencilla y no me interesa. Me parece gustar el centro porque es complicado y único. Estos círculos son muy pequeños y negros y esta triángula es brillante. Me parece la parte por. Porque es sencilla. Bibliografía.